¡Suscríbete! Esta, esta, esta. Si quiero bailar, esta noche propicia para bailar y felicidad, música de bebida para sorrir de alegría. ¡Arriba! ¡Galicia está de carayada! ¡Eh, aquí! ¡Haz una llama! ¡Galicia está de carayada! ¡Fátima, pego! ¡Dallejas! ¡Desde Galicia para un mundo! ¡Vimos! ¡Galicia está de carayada! ¡Arriba! ¡Galicia está de carayada! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 When we're together, nothing really matters When I'm with you, we know just what to do Love can be healing and resistible Feel it today, and love will come your way T-Berry sometimes wrecks your heart You bump your head into a wall Isn't it love that is wonderful? So stand up and walk on So let go, now free your mind and free your soul And you will see, that love's a cure for all Now come with me, I'll take you to a paradise Where you build mine and make it all will be so fine So let go, now free your mind and free your soul And you will see, that love's a cure for all Now come with me, I'll take you to a paradise Where you build mine and make it all will be so fine Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.